Esta semana estamos arrancando ya el inicio de la obra de la fibra óptica, es un proyecto que habíamos hablado con la Intendenta Mabel, con el Ministro del Gobierno Rodríguez Bouteler, una promesa de Arabella, para poder tener que todo el municipio de Los Menucos tenga la fibra óptica en el lugar. Hoy están llegando los materiales a la ciudad para empezar la obra, la intención es arrancar con el tema de revisar de vuelta nuevamente los posteos del lugar, los posteos que son propiedad de la cooperativa de Los Menucos, poder ver la distribución de las cajas para poder ver cómo vamos a llegar al servicio y la atención que tengamos a hacer, digamos, el mantenimiento y cuidado después, y a partir de ahí ya tirar la fibra en todo el lugar. En este caso, por la ubicación que tienen Los Menucos, es una obra distinta a las que se vienen haciendo en comisiones de fomento. Sí, sí, es totalmente distinta, la otra fue Iniciencia Arámbrica, digamos, es más compleja por el tema armado de las torres y las condiciones climáticas que son más adversas en las comisiones. Acá es un poco más sencilla, es un trabajo mucho más amplio, va a llevar mucho más tiempo, estamos estimando más o menos nueve, diez semanas de trabajo, porque es hacer la fibra en toda la ciudad, digamos, un recorrido puerta por puerta, por decirlo de alguna manera, hasta tirar la fibra por todo el posteo. La intención es, a través de la cooperativa, brindar ese servicio en cada lugar de domicilio, dejando al lado lo que es el ADSL, el inlámbrico, y poder pasar a un servicio de internet por fibra óptica, que obviamente la ventaja es mucho mayor, no va a tener problemas de continuidad del servicio.